Tenemos esta noche una leyenda viva de la copla, la señora Macarena del Río. Y además... Además que es verdad esto de que es una leyenda viva de la copla, porque a lo mejor no has tenido ese reconocimiento que deberían de haberte dado, ¿no? Por decisión propia, yo creo. Sí, pero la culpa no la tiene el público. Porque el público siempre me ha querido muchísimo y cuando he respondido ellos me han apoyado. Lo que pasa es que en la vida hay circunstancias que hay que aparcar la copla para dedicarse a otras cosas. Muy importante, no es por gusto. Eso fue lo que Macarena eligió, dedicarse a sus hijos, a su familia. Bueno, pero también por una enfermedad, si no, sigo cantando. Uy, eso ya es más... Pero bueno, gracias a Dios la tenemos aquí y esta noche nos va a cantar. Por supuesto. Un poquito, claro que sí. Hombre, un poquito no. Como tú sabes, debía encantar. Claro que sí. Y además, lo siento, pero eso sabemos que lo sabes hacer. Bueno, eso sí. Eso lo sabes hacer. Pero te vamos a poner en un compromiso de los gordos. Tienes que ser jurado, tienes que ayudar a nuestro jurado esta noche. Claro. ¿Estás preparada? Sí, preparadísima. ¿Seguro? Además, os felicito a todos por el programa, que es una maravilla. De verdad. Pues muchísimas gracias. Y nada, no es malo, porque empezamos dentro de un momentito. Vamos a sentar a los concursantes, acompaña a Macarena con el jurado y nada, empezamos ya. Vamos. Es el momento de que Macarena del Río me acompañe en el escenario, porque ha llegado el momento de que nos cante, claro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora llegó el torito, el torito. El torito, el torito que tú sabes lidiar perfectamente. Mira que se me va, que se me va. Ay, yo que se me va. Macarena, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, voy a cantar un poquito de Sombra de mi Sombra. Bueno, pues nada más que decir. Acompañada por el maestro. Macarena del Río, a ver. Bueno, es que después de esta juventud cantando, ahora vengo yo y esto ya se... No, 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 y esto sube como la espuma. ¡Macarena del Río! ¡Vamos! Era mi delirio, era mi pasión, y te camelaba por las cuatro esquinas de mi corazón. Me olía tu cuerpo a trigo y clavel, y en tu boca roja como una granada, saciaba. Ay, 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 mis seres. Primero de mayo, último de abril. Con otra persona que más te gustaba, te fuiste de mí. Ay, 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 ay de trigo en la noche negra de mi desventura ya no están conmigo ya no están conmigo paso por tu culpa fatiga de muerte ay, ay, ay fatiga de muerte porque tengo en vino la raíz del alma sombra de mi sombra pena de mi pena de tanto quererte de tanto de tanto de tanto y tanto quererte que lo sé así es lo que me tengo nunca se apaga, nunca se apaga Gracias Bueno